En los recientes eventos que hemos organizado tanto en la oficina de Madrid como en la oficina de Barcelona hemos tratado de analizar los principales aspectos que desde el ámbito legal y tributario afectan a la industria del CIN. El contrato de coproducción o de producción ejecutiva es importante que regule de manera clara el papel del productor en este tipo de estructuras. Debemos dotar de un contenido económico, un contenido sustancial a ese contrato, de manera que se regule que la titularidad de los derechos pertenece al productor. Regulemos también cuestiones de producción ejecutiva, labores que debe hacer ese productor ejecutivo, pero sobre todo que le demos una entidad económica y un sentido económico al contrato para que tenga sentido tanto de un punto de vista contractual como de un punto de vista fiscal. Se tienen que aunar siempre dos intereses que aunque estén alineados en cierto modo son contrapuestos. Esto es, la banca y los operadores financieros siempre quieren contratos que estén cerrados, que sean claros. En cambio el sector en sí mismo es un sector más informal, que tiende a la improvisación y que no está acostumbrado a la complejidad contractual. Entonces nuestra función es precisamente esa, intentar aunar los dos intereses y conseguir documentación que sea documentalmente sencilla y fácil y entendible, pero que regule todos los temas que nuestros operadores nos demandan. Las novedades van en línea de mejorar las deducciones que tenemos. Creo que es algo que muestra una clara voluntad de apoyo por parte del legislador hacia lo que es la producción cinematográfica, tanto en su vertiente nacional como en su vertiente internacional. Las obras cinematográficas o las series cada día tienen menos componente local. Nos encontramos con contratos de preventas internacionales, con subvenciones tanto estatales como supranacionales y todo eso tiene un aspecto muy relevante en la configuración de las garantías. Al final una buena estructura de garantías es la base para que la financiación sea concedida. Las estructuras deben ser realizadas con cautela y desde luego que no podemos perder la perspectiva existente en el sector y tiene que tener un punto de vista sin duda empresarial y no solamente buscar la optimización fiscal del inversor.